Familia, el día de hoy Pues sí, vamos de camino Enseñarles el camerino por fuera Son cosas que pasan en las grabaciones de una ¿Creen que me va a salvar? Ahora tú cuélgate de su brazo ¿No es la mica? Estoy esperando mi premio Oscar Secuestro Escena fuera de la casa chismeando Te diste la vuelta ahorita el doble Escena 112, toma 1 Oh Dios Escena 7, 19, toma 2 Un ensayito Dos patadas y tres ¿Ya vieron más o menos cómo está la secuencia? Rusia Amarran Un cortometraje para todos los que hicieron